Uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido el gremio periodístico en nuestro país y precisamente de eso hablaremos el día de hoy en esta entrevista. Nuestra compañera de labores, periodista de Notivos, Gualquiria Chavarría, fue uno de los periodistas nicaragüenses afectadas con esta pandemia. Ella y su esposo decidieron aislarse en su hogar tras presentar los síntomas de COVID-19 y en esta batalla, gracias a Dios, logró salir victoriosa y el día de hoy tenemos su testimonio en vivo y directo a esta hora. Gualquiria, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida y de lucha en este contexto de pandemia. Gracias, Elíctor, qué gusto verte. Gracias a Dios por darte una noticia y precisamente no para entrevistar, sino para cambiar de rol en este sentido, aunque me siento un poco extraña al ser entrevistada, porque vos sabes que somos periodistas y estamos acostumbradas a hacer preguntas y no a que nos hagan. Bueno, pero gracias. Pasamos por esta experiencia como muchos nicaragüenses están atravesando el día de hoy. Nosotros, mi esposo fue el que principalmente comenzó a presentar síntomas el 12 de mayo. En la tarde del 12 de mayo, ya eso como a las 6 de la tarde, él comenzó a sentir las primeras talenturas y pues eso nos puso en alerta inmediatamente. Te confieso que me dio un poquito de temor porque ya en ese entonces la pandemia ya estaba en todos los apogeos en Nicaragua. Y yo dije, bueno, señor, vos tenés el control. Me dio un poco de temor e inmediatamente pues yo dije, hay que buscar ayuda. Inmediatamente pues no quisimos ir a un hospital porque tuvimos temor de adquirir una mayor carga viral en los hospitales. Sabemos que nuestros hospitales están altamente saturados por la alta demanda que hay en estos momentos debido a la pandemia. Y pues quisimos no exponernos más al virus. No nos hicimos una prueba, pero al consultar a los médicos a través de la vía telefónica, pues prácticamente todos coincidían en que teníamos síntomas de COVID-19. Como te comentaba, pues él fue el primero en presentar los síntomas. Le dio fiebre, una fiebre de 37 grados la primera, 37 y algo. Luego los siguientes días él ya iba presentando un poquito más de síntomas. Al tercer día yo comencé a presentar los primeros síntomas igual que él. En el caso mío, pues fueron un poco diferentes a los de él. Algunos síntomas coincidimos, algunos no. Por ejemplo, a mí nunca me dio calentura. A él sí, ambos presentamos tos. A medida que iban pasando los días, como por ejemplo el sexto o séptimo día, ya los dos comenzamos a sentir mucha más tos, cansancio, una fatiga increíble. Mi esposo seguía con las calenturas, dolor en espalda, dolor en el pecho. Bueno, fueron unos días bastante críticos para los dos, porque los dos estábamos enfermos al mismo tiempo y era más difícil ayudarnos unos al otro porque tuvimos que aislarnos en nuestra propia casa, él en un cuarto y yo en el otro. O sea, a como podíamos, cada uno de nosotros estábamos pendientes unos del otro, bajo tratamiento ya, siempre confiando en la mano del Señor. En todo este proceso hubieron momentos bastante difíciles para los dos. En los que digo yo, bueno, yo soy una mujer cristiana de fe, en la que creo que Dios probó nuestra fe. En mi caso, pues, tuve en varias ocasiones como ciertas crisis respiratorias que se me hacía muy, muy difícil respirar. De repente sentía mucha opresión en el pecho, en espalda, en los pulmones, sentía prácticamente una sensación de ahogo terrible, a tal extremo de que yo me desesperaba mucho y, bueno, estábamos aquí en casa, no teníamos oxígeno. Mi única arma, mi única herramienta en ese momento era la oración, la fe en mi Señor. Y, pues, gracias a Dios, a pesar de todas esas adversidades que vivimos, pues, gracias a Dios, como bien decías, Eli, logramos salir victoriosos en medio de estas circunstancias. Mi esposo también tuvo días difíciles, ya que a él, el médico que él consultó por su lado, pues, a través del Seguro Social, pues, le recomendó el uso de la cloroquina. Recordemos que hasta esa fecha todavía la OMS no había retirado ese medicamento dentro de los parámetros que habían ellos recomendado para tratar a los pacientes. Y, bueno, ese medicamento le hizo, le provocó muchos efectos adversos terribles, que yo nunca, yo sentí mucho temor al ver esos efectos en él, porque yo pensé que le iba a pasar algo a él, porque tenía mucha inquietud, mucho nerviosismo, le provocó, deliraba mucho, el medicamento lo hizo delirar mucho mientras estuvo en cama. Bueno, yo en ese caso, pues, decidí no tomar ese tratamiento porque yo presentaba también, además de la tos, además del cansancio, yo presenté mucha taquicardia. Entonces, leí a través, pues, de la información que estaba disponible en línea de que la cloroquina, pues, tenía algunos efectos adversos en materia cardiovascular. Y, entonces, por eso yo preferí mejor no tomarlo. Y, prácticamente, pues, nosotros, con la guianza de los médicos, que yo creo que los médicos en este problema han sido fundamentales, han sido hombres y mujeres valientes. Yo creo que, además de su formación profesional, Dios ha puesto un don especial en ello. Yo creo firmemente que tanto los médicos, las enfermeras, todas aquellas personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, son una extensión de la mano de Dios en el mundo. Porque a través de ellos creo que Dios opera. Sabemos que Dios es el dueño de la ciencia y Él pone el conocimiento a la ciencia, a los hombres y mujeres, para que puedan hacer uso de ella y hacer un bien a las personas. Y creo, en este sentido, mi admiración para ellos, porque han sido hombres y mujeres que se han parado firme en la primera línea de la batalla de esta pandemia. Y, pues, gracias a sus recomendaciones, a sus orientaciones, pues, nosotros íbamos viendo la mejoría cada día. Y, por supuesto, la oración para mí y la fe fue lo principal, además de la orientación de los médicos. Yo creo que eso fue lo que nos obtuvo hasta el final, hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Y, pues, les comparto mi experiencia para algunos que creen que no se puede hacer. Sí. Guelkiria, el trato o el hecho de tener que tratarse desde hogar es una realidad que están viviendo muchísimas familias nicaragüenses por temor, obviamente, como vos decías, a ir al médico sabiendo que los hospitales están saturados, producto de que esta pandemia se ha salido de las manos de todo el mundo. En ese sentido, me gustaría consultarte. ¿Cuál fue la clave, además de la oración, en el tema del tratamiento para lograr recuperarte? ¿Y cuándo sentiste que comenzaste a presentar mejoría en este proceso? Mira, nosotros, comentaba quedarnos en casa, ¿verdad? Y lo principal que hicimos nosotros, bueno, fue encomendarnos al Señor y también buscar un médico de confianza. Un médico del que nosotros pudiéramos decir, este profesional nos va a orientar de manera correcta y, por supuesto, seguir todas las recomendaciones al pie de la letra del médico. Nunca nos automedicanos, automedicamos, nunca nos atrevimos a eso porque sabemos el daño que puede hacerle a una persona la automedicación. Para cualquier cosa, cualquier duda que nosotros teníamos, consultábamos al médico, pues, y el médico amablemente nos respondía, gracias a Dios. Yo sé que en estos días están muy ocupados y la mayoría de las cosas que están brindando los profesionales de la salud por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de accesibilidades a través del teléfono, del internet. Y gracias a Dios nosotros fuimos muy estrictos en cumplir cada tratamiento que nosotros nos indicaban. Por ejemplo, mi esposo tuvo dos tratamientos diferentes porque en cierto momento él no miraba mejora, pero gracias a Dios ya con el último, pues, le funcionó y yo solamente me quedé con uno. Ambos terminamos el esquema de tratamiento que nos habían recomendado y a eso como de los 21 días, en el caso de mi esposo ya comenzó a haber mucha mejoría. Ya vimos de que el cansancio iba desapareciendo porque te digo, Elizabeth, el cansancio que uno llega a sentir con esta enfermedad es terrible. O sea, realizar actividades tan simples y que podemos decir tan sencillas como por ejemplo levantarte a prepararte un té, levantarte a lavar un traste, a recoger algo, ir al baño. Esa simple actividad te cansa muchísimo. Imagínate, no me quiero imaginar las personas que ya llegan a necesitar una oxigenoterapia y deben ir obligatoriamente al hospital donde tienen que tener esa atención especializada, ¿no? Pero afortunadamente nosotros no logramos requerir ese apoyo de oxigenoterapia, afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, pudimos sobrellevar la enfermedad en casa y siempre, siempre la parte emocional es muy importante, la seguridad, el apoyo que brinda la familia, los amigos. Todos los días recibimos llamadas de amigos, de familiares, de mis compañeros de trabajo, mis jefes, todos deseándonos nuestra pronta recuperación y las oraciones también que ellos hacían, pues yo creo que fueron también escuchadas, ¿no? En este sentido. Y gracias a Dios, pues aquí estamos, como dicen, como dicen en el popular nicaragüense, para contarles el cuento, pero para llevarles un poquito de esperanza y decirle a todas las personas que están enfermas en casa, que están pasando situación difícil por esta pandemia, que tengan fe en el Señor y los que no tienen fe, pues que se aferren, que se aferren, que comencemos a confiar y a tener un poquito de fe. La Biblia dice que si nosotros tenemos un poco de fe, quizás no tienen que ser tan grandes, el tamaño de un grano de mostaza, el tamaño de un grano de mostaza es apenas visible a la vista de los humanos. Solamente eso basta para que nosotros podamos tener una respuesta de un milagro en nuestras vidas, pero por supuesto, siempre siguiendo las recomendaciones de los médicos, los profesionales de la salud, quienes son los que están ahí para orientarnos en esta situación, ¿no? Sí, decirle a la gente también, cualquiera que ahora mismo estás trabajando desde casa, ya te has reintegrado a las labores, lo estás haciendo desde el hogar, al igual que otros periodistas de NotiVoz. Y bueno, queremos agradecerte por haber compartido tu experiencia con nosotros y seguimos unidos en oración por vos y por todas las familias nicaragüenses. Caragua. Gracias, Gualquiria. De esta manera hacemos una breve pausa comercial. No se vaya, que en breve regresamos con más información.